¿Qué tal? Buen día, Gaby Indalecio. Estamos en el barrio Seoc 3 nuevamente. No sé si recuerdan, pero hace dos meses vinimos aquí para contar que a través de una orden del ERCEP, la SAT iba a tener que descontarle el 70% de lo que pagan los vecinos del barrio por los problemas que tienen en cuanto a los desechos de líquidos cloacales que están por todas las cuadras, por la calle Guarnes, que es la principal. Uno dobla por la Juárez Justo y hay ocho cuadras prácticamente que en las esquinas todas tienen líquidos cloacales. Entonces, en aquella oportunidad, gracias al trabajo de la Clínica Jurídica de Interés Público de la UNT, que está conformada por alumnos de Derecho, avanzado de Derecho y docentes, habían conseguido que el ERCEP le ordene a la SAT que descuente el 70% de lo que pagan desde que iniciaron los reclamos por el mal servicio brindado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué estamos aquí nuevamente? Porque la SAT le ha pedido al ERCEP la nulidad de esa resolución, de esa orden, y para charlar y conocer cuáles son los argumentos, estamos justamente con dos integrantes de la Clínica Jurídica, que son estudiantes de Derecho que han estado trabajando en temas de interés público para mejorar la calidad de vida de la población. Estamos con Matías Aguali, por ejemplo, para preguntarle primero, ¿qué es lo que dice la SAT? ¿Y por qué pide que lo que ustedes hicieron quede nulo? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cómo le va? Lo que la SAT nos plantea el recurso es respecto a la nulidad, en lo que plantea que nosotros no tenemos legitimación, y que tampoco somos afectados directo del conflicto de cloaca, que bueno, aquí nos encontramos con los vecinos, que ellos sí son verdaderamente los que se encuentran afectados por la situación que se evidencia aquí en el barrio. O sea, que no tienen legitimidad para pedir que se mejore la calidad del servicio. Exactamente, y que por ende no van a aplicar el descuento al servicio, y lo que ellos también alegan es que el conflicto ya estaba solucionado. Bien. Por acá, Juan Manuel, ¿qué tal, cómo te va? ¿Leíste la nota de la SAT? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son los otros argumentos que plantean? Sí. Bueno, el principal argumento en el que se basa la SAT para no darle solución, digamos, a nuestro conflicto, para no aplicar los descuentos a los que supuestamente están obligados a realizar, son en primer lugar lo que dijo mi compañero de la legitimación. También menciona que las fotos que nosotros adjuntamos cuando hacemos las solicitudes ante el ERCEP son del año 2011, que aparentemente son viejas y que el problema ya estaría solucionado, pero pueden comprobar por ustedes mismos que no es así, y que no es así desde hace más de 10 años. Otro de los argumentos que menciona la SAT, bueno, además de la legitimidad, como te dije, que además que supuestamente es viejo, dice que ellos no pueden aplicar los descuentos porque en la resolución no menciona a un número determinado de casa o a un número determinado de vecinos, y que por lo tanto ellos no saben cómo aplicar los descuentos. Son todas cuestiones que son, digamos, más que nada argumentativas, que no tienen que ver con la solución real del problema. Nosotros, a ver, insistimos con esto, podemos, el tema de la legitimidad para actuar ante los organismos es bastante complejo, hay opiniones a favor y en contra, pero lo concreto acá es que el problema está hace más de 10 años. Bien. ¿Y ustedes qué es lo que piensan hacer ahora? ¿Esperaban esta respuesta? Estaba dentro de nuestros cálculos, que una de las cosas que podía llegar a argumentar la SAT era esto. ¿Y van a redactar otra nota? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes desde la clínica jurídica de la UNT? Bueno, ahora se tiene que expedir el ERCET sobre el recurso de nulidad que presentó la SAT. Nosotros contamos con que lo van a desestimar de plano, porque la verdad que son todas cuestiones que no tienen que ver con el problema de fondo. Y, bueno, básicamente por eso. Estamos a la espera de lo que diga el ERCET sobre este recurso. Bien. Cuando vinimos hace dos meses, chicos, ¿se acuerdan que los vecinos desconfiaban de lo que el ERCET le había ordenado a la SAT? Desconfiaban de que realmente se vaya a aplicar este descuento del 70% de la factura de los servicios. ¿Qué piensan ahora con esta nueva noticia? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, que debería ser así, que descuenten el 70% de lo que uno paga el agua, porque esto ya lleva años acá, de que hemos venido al barrio, y nunca han solucionado. Estamos en la calle Rossi, y usted vive acá en la esquina, ¿no? O sea, usted convierte todo el día con esta situación. ¿Cómo lo afecta? Muchas veces tiran perros muertos, tiran acá a la vista, nada más están. Yo lo tengo que llevar para atrás, para que no tire más olor. Lo tengo que hacer yo. Todas las veces tiran basura. Siempre lo mismo. Acá ahí tiran animales, tiran desechos de las canicerías, todos tiran. ¿Piensa que finalmente la SAT va a descontar el 70% de la factura o no? Y debería ser así, que tienen que descontar, porque en todos lados tenemos desechos carguales, tenemos así mucho líquido, un mal olor, todo. ¿Cuánto paga de agua por mes? Y más de 100, 300 pesos. ¿Y el servicio siempre es deficiente? El mismo, el mismo, sí. ¿Nunca solucionaron, por ejemplo, acá esta esquina? No, nunca, 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 nunca. Muchas gracias. ¿Por acá su nombre, disculpe? Florencia. Bien. ¿Qué opinas sobre esta nueva noticia, de por ahí el pedido de nulidad, de la resolución del ERCEP, que ordenaba la SAT, que se descuente el 70% de la factura? Y está buena la idea, me agrada, pero también me interesa más que solucionen este tema. Como dice el vecino, es un foco de contaminación impresionante. Ese baldío que está ahí se presta para todo. Atan animales vivos, animales muertos, tiran. El agua está corriendo constantemente, no se puede pasar. Los chicos cuando pasan para la escuela, no pueden cruzar ahí, llegan llenos de barro, de lodo, y de quién sabe que otras cosas también hay en esa agua. Y la verdad que no, 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 no es, digamos, estamos muy abandonados. Como barrio estamos muy abandonados, como si fuese el último lugar del mundo. Usted ve la basura, los escombros, el barro. La verdad que no es digno de un ser humano vivir así. ¿Hace cuántos años que está esta situación? Y ya hace más de 10 años. Más, más, porque eso siempre estuvo corriendo ahí, siempre esa agua, ese terreno siempre estuvo así, lleno de yuyo. Cuando se lo quisieron, bueno, está mal que lo usurpen, pero salió el dueño. Pero ahora el dueño nunca más apareció. Podrían hacer una plaza, un espacio verde, para que también puedan disfrutar los chicos de acá, que también son niños, jóvenes y necesitan otra calidad de vida. Bien, por aquí la última, su nombre, disculpe. Fátima. Bien, Fátima, ¿qué opinas sobre esta nueva noticia de que la SATA ha pedido la nulidad de la orden del ERCEP, que ordenaba que se descuente el 70% de lo que ustedes pagan de agua? Y la verdad que estar mal, porque nosotros hace rato que venimos luchando por esto y ahora que se hagan lo desentendido, la verdad que no estoy de acuerdo. Pero, ¿qué va a ser? ¿Se lo esperaban? Más o menos. Sí, porque esto viene hace años. Hace años que viene este problema. ¿Cuántas familias son las afectadas acá? ¿Cuántas personas vivían en el barrio? Son 198 casas. Así que imagínate, es un problema eterno esto. Es eterno el problema. La verdad que no esperábamos esto, pero, ¿qué va a ser? Hay que seguir luchando. Muchas gracias. No, de nada. Bien, chicos, ahí pasaban entonces los vecinos y los estudiantes de derechos que forman parte de la clínica jurídica, que han hecho las gestiones para que hace unos meses el ERCEP ordene a la SAT descontar el 70% de la factura y que ahora el organismo pide esa nulidad. Así que veremos qué es lo que sucede, cómo sigue. Ya adelantaron los miembros de la clínica jurídica que van a esperar a ver qué es lo que dice el ERCEP sobre este pedido de la SAT. Mientras tanto, aquí las esquinas, en general, siguen en este estado. Es tremendo. Tremendo. Nos vamos despidiendo con esas imágenes. Todo el agua servida es, la verdad, increíble que estos vecinos hace una década y más tengan que convivir con eso, Gaby. Mirá lo que es. Sí, sí. Y, por supuesto, como bien decía el vecino, el primero que hablaba, convivir con toda esa agua servida habilita que además se lo tome como vaciadero, como vemos ahí atrás. Sí, mira, como un basurero plantecino. Y se tiren residuos, se tiren animales muertos, porque, bueno, está todo en una... Mira lo que es eso, exactamente. Mirá, mirá eso. Bueno, es tremendo. Y encima, la respuesta de la SAT es negar este planteo y no, ni darle reducción de las tarifas, ni solucionar el problema de las cloacas, ni nada. Claro, y los estudiantes de la Facultad de Derecho estuvieron trabajando en este tema, ¿no? De la clínica jurídica. Muy bien, sí, una gran iniciativa. Y habían logrado, en principio, una resolución favorable a los vecinos, que imagínate, vos salís todas las mañanas de tu casa y tenés este panorama. Bueno, excelentes imágenes de Barbie Zúñiga, también de nuestra colega y de Matías Aguá, que volvieron, continuaron esta historia que habíamos mostrado hace dos meses y ahora, en vez de como una buena noticia y en vez de estar mejor, están peor.